hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal el día de hoy vamos a hablar sobre el proceso mic y van a aprender cómo regular la salida del gas para nuestro proceso listo entonces vamos a hacer una pequeña prueba vamos a usar dos tipos de gases lo que es el co2 y lo que es el agamix entonces pasemos a la práctica listo amigos entonces vamos a mirar este tipo de reloj el cual trae una esfera un balín en esta parte nos va a dar el flujo la salida de gas y aquí este nos va a medir presión ya tenemos la llave abierta entonces tenemos del 0 al 25 esto se mide por litros por minuto entonces la mejor manera es trabajar lo mínimo que se puede trabajar es de 5 litros por minuto ahí va ese va a ser el punto de referencia de nosotros y lo vamos a trabajar al máximo de 10 litros por minuto listo entonces vamos a regular nuestro reloj vemos acá que no sube el balín hay que fijarnos que sube el balín accionamos vemos que ya estamos llegando al 5 que el balín dentro de la raya del 5 nos den la mitad del balín listo de la esfera listo entonces vamos a hacer una pequeña prueba bueno ya el equipo está regulado otra cosa este este es gas esto es mezcla 75 por ciento argón y 25 por ciento co2 haga mix es un gas mucho más puro entonces la máquina de por si va a traer mucho mejor y por acá tenemos ya una prueba vamos a una probeta en el proceso mig y bueno en todos los procesos hay que tener buena limpieza aquí lo vamos a hacer ya estaba pulido aquí vemos un pulido le vamos a quitar la calamina ya que el el la el acero hr o estructural viene con una protección y muchas veces pegamos el punto y vemos que no se nos despega y parece como si hubiera habido un como si hubiera rechazado pues la soldadura y es eso es ese esa esa capa de protección que trae el material listo entonces vamos a hacer una prueba con agamiz o mezcla es un arco muy fluido escuchen la máquina el chisporroteo también merma mucho a comparación del todo y ahorita lo vamos a ver otra cosa para medir el para saber en qué en qué posición ponemos el flujo del gas a más temperatura la máquina podemos ir subiendo porque porque el gas nos va a ayudar a refrigerar también nuestra antorcha y así nos va a durar un poco más los consumibles listo otra cosa a tener en cuenta corrientes de aire no es que estemos en un lugar cerrado no tenemos que estar pues porque tiene que haber ventilación debe de haber ventilación ya que los humos y los gases de la soldadura cualquier proceso de soldadura son nocivos pues para nuestra salud lo ideal con esto es evitar corrientes de aire cerca una ventana una puerta si es en caso hacer una barrera con lámina para que el aire no se nos lleve pues el gas y nos contamine nuestra nuestro proceso de soldadura listo vamos a hacer otra pequeña prueba estamos trabajando en un amperaje bajo y ya vamos a cambiar nuestra 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 pipa nuestra conexión a co2 sin cambiar el parámetro el parámetro del equipo vamos a ver qué cómo nos cómo lo hace listo y eso amigos ya conectamos nuestro ya hicimos el cambio conectamos nuestro co2 vamos a ver hacer la prueba por el otro costado sin cambiar los parámetros del equipo vamos a ver si nos toca que aumentar amperaje o a ver qué pasa vemos que salta un poco hay que subir amperaje ya que si cambia de un gas a otro si cambia la apariencia pues como el trabajo de la máquina el otro gas ayuda como a calentar más la pieza entonces vamos a subir un poco más de amperaje y volvemos a hacer la prueba estamos trabajando con co2 a 5 litros por minuto mejor un poco aumentar un poco más de entonces si hay diferencia ya vemos acá acá el cordón fue más fluido de todas maneras que implica en saber manejar la máquina ya los amperajes pero el gas el co2 es mucho más económico que mezcla listo para que lo tengan en cuenta ya aquí mejoró entonces tocó que subir mucho más el amperaje para poder que trabajara la máquina bien listo entonces siempre hay una diferencia en los dos procesos sea con con mezcla o con co2 la mezcla siempre nos va a dar un mejor terminado la máquina va a trabajar más fluido va a ser el arco más estable menos chisporroteo ya ahí vemos pues una diferencia visual del uno al otro poco chisporroteo no quedó como las pepitas que quedan de por sí y ya vemos acá en el otro que queda mucho chisporroteo queda mucha mucha escoria mucha pepa bueno para los que trabajan con con tubería pues yo les recomendaría el co2 por lo económico ya para trabajos más especializados sería mezcla o va en criterio cada quien como quiera trabajar sus máquinas si quieren trabajar algo sentir la máquina mucho más diferente con más fluidez les recomiendo entonces el agamix recuerden que eso es una mezcla de argón con co2 75 por ciento argón y 25 por ciento co2 entonces recordemos que mínimo 5 litros por minuto y vamos a subirlo hasta un máximo de 10 litros por minuto ya teniendo en cuenta el espacio donde estemos trabajando si hay ventilación corrientes pero en todo el sentido hay que tratar de evitar eso ponemos una barrera bueno si estamos afuera haciendo una reparación si tenemos ayudante lo ponemos que nos tape un poco la corriente del aire como tapando un fósforo que no se nos apague para así evitar gastos excesivos de consumibles como lo es el gas entonces amigos espero el vídeo les agrade se suscriban a nuestro canal y vamos a seguir haciendo contenido la próxima vez vamos a hablar sobre revestida vamos a hablar sobre tic entonces amigos hasta la próxima